¿Qué tal mis queridos Team Masters? Hoy vamos a dar conclusión al modelo TCP y IP a través de un pequeño resumen en donde veremos el trabajo de todas las capas de este modelo y el proceso de encapsulamiento en cada una de ellas Así que, atentos Para explicar el trabajo de todas las capas haremos uso de un ejemplo muy sencillo Del lado izquierdo tenemos un servidor web y del lado derecho tenemos un computador que funciona como cliente de la comunicación web Imaginemos que el servidor necesita enviar una página web al cliente Como es de esperarse nuestra página web primero será procesada por la capa de aplicación Esta capa le dará el formato a nuestra página y la codificará en código entendible por el computador Es decir, la traducirá en código binario y si es necesario aplicará algún algoritmo de encriptación para enviar la información de manera segura por la red Y como en este caso en específico tenemos una comunicación web en curso Entra en acción el protocolo HTTP Dicho protocolo agregará un encabezado a nuestra página web a enviar Un simple HTTP OK Una vez que nuestra página web ha sido formateada y codificada por la capa de aplicación Esta bajará ya encapsulada a la capa inferior Es decir, a la capa de transporte La capa de transporte cogerá nuestra página web ya encapsulada y si es necesario la segmentará Me explico Si la página tiene un tamaño mayor a los 1500 bytes Entonces habrá necesidad de fragmentarla en segmentos más pequeños que puedan ser enviados por el medio de comunicación Luego, como se trata de una comunicación web Entrará en acción el protocolo TCP Este protocolo agregará su propio encabezado a nuestra página ¿Qué información es agregada en este encabezado TCP? Pues existen varios campos en este encabezado Pero podemos destacar los números de puertos de origen y puertos de destino de la comunicación De todos modos, pueden ir al video que explica en detalle la capa de transporte y sus protocolos Luego, nuestra página web bajará ya encapsulada a la capa siguiente inferior En esta capa ya no se tocará nuestra página web Solamente entrará en acción el protocolo IP y se encargará de encapsularla Es decir, agregar su propio encabezado En este encabezado, podemos destacar los campos de Direcciones IP origen y Direcciones IP de destino Y a esta información le llamamos Información de direccionamiento lógico Una vez que la capa de red hizo su trabajo con la página web Le cede el trabajo a la capa siguiente inferior Es decir, a la capa de enlace de datos Esta capa igualmente no tocará el contenido de nuestra página Sino que agrega un encabezado al inicio Y un trailer al final de la misma En el encabezado irá información de direccionamiento físico Es decir, las direcciones MAC origen y MAC de destino De los dispositivos que se están comunicando En nuestro caso, sería la MAC de nuestro servidor Como MAC de origen Y la MAC del cliente web como destino En este encabezado también existen otros campos importantes Pero si quieren profundizar un poco más Les sugiero que vayan a ver el video donde hablamos un poco más sobre esta capa Y bueno, en cuanto al trailer que se le agrega al final de nuestra página Este sirve para que el cliente web pueda comprobar que nuestra página no sufrió daños en el camino Y por último, nuestra página habiendo sido encapsulada y procesada por todas las capas superiores Llega por fin a la capa física En donde ya no será encapsulada Es decir, ya no se agregarán más encabezados Sino que simplemente será codificada En otras palabras, todas esas cadenas de ceros y unos que forman nuestra página web encapsulada Serán transformados en algún tipo de señal que pueda viajar por el medio de comunicación Por ejemplo, señales eléctricas, ondas electromagnéticas o señales de luz Y es entonces cuando por fin nuestra página web podrá viajar por el medio de comunicación Hasta llegar al cliente web Ahora vamos a ver el trabajo de las capas Pero del lado del cliente web Cuando nuestra página llegue al cliente Primero será la capa física la que la procese Lo que hará esta capa será decodificar nuestra página Es decir, transformar esas señales eléctricas de ondas o de luz en código binario Luego, nuestra página subirá a la capa siguiente superior Y lo que hace esta capa es simplemente desencapsular nuestra página web Es decir, le quitará el encabezado y el trailer de capa de enlace a nuestra página Ojo, solo le quita el encabezado y trailer de capa de enlace Y después nuestra página llega a la capa de red Esta capa igualmente le quitará el encabezado Solamente encabezado de capa de red Y nuestra página llegará a la capa de transporte Acá igualmente se quita encabezado de capa de transporte nada más Y si llegaron varios segmentos de una misma comunicación Entonces, dichos segmentos serán agrupados ordenadamente para formar un solo archivo Luego y por fin, nuestra página llegará a la capa de aplicación La cual, además de quitar el encabezado HTTP También dará el formato a la información Y transformará esas cadenas de ceros y unos en lenguaje entendible por el ser humano Quien al fin y al cabo es, en nuestro caso, el cliente web de la comunicación Por último, para que aprendan o recuerden terminología ¿Cómo le llamamos a los mensajes encapsulados en cada capa? En la capa de aplicación le llamamos simplemente datos En la capa de transporte, al mensaje encapsulado le llamamos segmentos Luego, en la capa de red, a este mensaje encapsulado le llamamos paquetes En la capa de enlace, al mensaje encapsulado se le llama trama Y por último, en la capa física, simplemente se les llama bits Muy bien mis queridos Tickmasters Agradezco el tiempo que le dedican a mis videos No olviden darle like, comentar y suscribirse si quieren apoyar este pequeño proyecto Nos vemos en la próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!